Él me convirtió a tu mano, Él me mintió, Él me mintió, Él era un fuego y nada más Era solo un fuego con deshumanidad, Él me mintió Todo el amor que sufriaba, amando tu mano, yo fui sin creer de otra mano Que no amará, mentira tu abuela, mentira, los besos, las cosas, las caricias que vendré, respira Señor, tú que estás en los cielos, tú que eres tan bueno Que no se devuelve a mi piel, es tu amor